Los cursos empiezan esta semana, vamos a estar el jueves por la tarde, a partir de las 17, esperándolos y ya se pueden acercar en el horario de atención de la biblioteca, que es de 9 a 11 de la mañana y de 16 y media a 18 y media de la tarde, para inscribirse. Hay distintos tipos de cursos, o dos cursos que vamos a dictar, que va a ser el básico para los adultos que no tienen idea del tema todavía, para que arrancan de cero y un curso ya más avanzado para los que vinieron el año pasado o ya fueron a otros cursos. Bien, la idea es que sean socios de la biblioteca, público en general, que se quieran acercar. Para los socios hay descuento, para los socios jubilados, pero se puede acercar cualquiera. Me invitamos a todos los de la localidad, todos los vecinos de San Carlos Sur y del centro también, a los alrededores donde se pueden acercar, porque es una oportunidad importante, son precios que nos adecuamos a cómo está la situación y la verdad que es bastante constructivo y aprendizaje es bueno. Estamos trabajando, vamos trabajando, acompañándonos a medida que cada uno necesita y la verdad que como están hoy en día todos los adultos necesitan o quieren aprender y está bueno que aprovechan la oportunidad. Seguro. ¿Las clases son semanales? ¿Cuántas horas por semana? Sí, son dos horas semanales que le vamos a dividir en dos días o en un solo día, depende de la cantidad de grupos que logremos tener. Y también va a haber para niños de 8 a 11 años, un taller de informática didáctica con software educativos. Muy bien. Aquí la biblioteca cuenta con una sala justamente con muchas computadoras, es decir que quienes asisten a los cursos van a estar cómodos, van a tener la herramienta de trabajo, van a poder asistir simplemente con un cuadernito, imagino, como para tomar apuntes. Sí, la idea es que sea una computadora por persona, entonces nos dividimos en grupos para cumplir eso, que cada uno se sienta cómodo y tenga la posibilidad de usar la computadora para poder aprender. Si no es observando es diferente, entonces la idea es que para cada uno haya una computadora, entonces formamos grupos, depende de la necesidad. Y sí, solamente un cuadernito para anotar, nosotros le brindamos apuntes, que es con la inscripción que ellos pagan, nosotros le brindamos apuntes, tenemos que reponer lo que son repuestos de impresora, cartuchos, todo lo que hacemos a principio de año para poder brindar una buena clase. Bien. Erika, entonces, ¿este jueves se van a estar inscribiendo ustedes? Ya estamos inscribiendo desde la semana pasada, en las inscripciones, y el jueves ya vamos a estar acá para empezar a organizar los grupos y empezar las clases. Bien. A explicar un poquito cómo es todo, la primera clase de inicio. Exacto. ¿Y hay un costo de inscripción y cuánto es el costo mensual del taller? El costo de inscripción es 80, no sé si no me equivoco, 80 los socios y jubilados, y 100 los no socios. Bien. Y 180 los no socios, el costo mensual, y 150 los socios y jubilados. Bien. Por medio de cuentos. Es decir que es accesible también el curso. Bien. Le invitamos entonces a todos los que quieran concurrir, hay para todas las edades. Exactamente. Bien. Bien.